Esta noche, volcaremos otro gramo Follaremos colocados hasta el amanecer Porque esta noche nos perdemos entre tragos Se nos irá de las manos el volvernos a querer Y no quiero salir de este agujero Volver al mundo de nuevo Dijiendo que soy feliz Prefiero darte mi corazón a pelo Y enredarme entre tus miedos Para hacerte sonreír Y espero que tú No estés pensando lo mismo que yo O se nos va a hacer tarde a los dos Volcando todos nuestros peros Y a poca luz Esas pupilas hoy brillan de más Y dan envidia a esa estrella fugaz Que jamás cumplió nuestros deseos Le daré otra calada a esos morritos que pones No vaya a ser que mañana salga el sol y me abandone Prepararé otra palada Y esperaremos que en la cama llore Mientras revivo la llama de este par de pecadores Esta noche Esta noche volcaremos otro grano Para mí no Porque nuestro amor siempre fue ciego Se aceleran mis latidos Con tus besos y mis tiros Joder Nuestrar vicios nunca es bueno Y no sé si es por la falda o la falda que me has traído Pero la pena que cargo Se calma con tus gemidos Como el humo de un petardo Ambos nos desvanecimos Entre drogas de diseño Y sueños que no cumplimos Volveré a caer en la trapa Me encanta estar en tus líos Aunque esté perdiendo fuelle Este corazón partido Vamos a gritar los muelles Que se enteren los vecinos Que el amor que nos tenemos Hoy no se da por vencido Que yo estoy puesto pa' ti Y tú estás puesta pa' mí Los dos estamos bien puestos de todo Pasé de cera hacia mí Tan solo cuando te vi Porque enganchados matamos el mono Esta noche Volcaremos otro grano Voyaremos colocados Hasta el amanecer Porque esta noche Porque esta noche Nos perdemos entre tragos Se nos irá de las manos De volvernos a querer Esta noche Volcaremos otro grano Voyaremos colocados Hasta el amanecer Porque esta noche Porque esta noche Nos perdemos entre tragos Se nos irá de las manos El volvernos a querer El volvernos a querer